Una gran polémica se desató desde que el pasado viernes circuló este video en donde se le escucha al famoso actor Sergio Goyri hablando despectivamente de la nominada al Oscar como Mejor Actriz, Yalitza Aparicio. Pero Sergio Goyri no se encontraba solo en esta conversación, pues allí también estaba la primera actriz Isaura Espinosa, quien le expresó a Goyri que tampoco estaba de acuerdo con la nominación de Yalitza, ni la de su compañera de elenco en Roma, Marina de Tavira. A mí me parece exagerado. No me voy a hacer publicar porque se le viene a ser robado. Te voy a decir una cosa. Yo creo que están para premios, pero no para mejor actriz. Perdóname, pero no es para... No mejor actriz. A los chavales de revelación. No por el amor de... Mejor actriz, o sea, ni ella ni Marina. Nos encontramos a Isaura en un evento en la Ciudad de México, pero la actriz no se retractó de sus palabras. Por el contrario, reafirmó su postura. Yo dije lo que tenía que decir. Yo no entendía a nadie. Y bueno, pues que cada quien... Señora, ¿pudo hablar con el señor Sergio? Yo ya dije que no voy a decir nada, por Dios, por favor. Yo ya dije lo que tenía que decir. Gracias, de veras. ¿Qué podría ser un insulto para ustedes como actrices? Pues mira, yo terminé siendo la más insultada por gente que ni siquiera, por gente de personas que ni siquiera tienen idea de ni escuchar. Mira, ya no quiero hablar, por favor. Pero en este momento no ha de aclarar. No, yo ya subí a mis redes lo que tenía que decir. Entonces, de veras, muchachos, gracias. Y es que después de que se publicó el video donde muestra su desacuerdo con la nominación de Yalitza, Isaura escribió en sus redes sociales. Es imperativo luchar en contra de las ideas que nos separan y que nos lastiman. Debemos esforzarnos por mejorar la conciencia colectiva de la que todos somos responsables. Esto es lo importante, no mi opinión personal sobre los premios. Yo ya dije, yo no ofendí a nadie, de veras. Entérense bien, escuchen lo que es el video. Escúchenlo y entonces ya, digo, mi punto de vista es una cosa y eso es... ¿Es lo que son los fenómenos de Oscar? O sea, yo no sé. ¿Cree que hayan sido juzgados mal ustedes? Bueno, después de todo lo que me han dicho... Gerardo Ruiz, para confirmar este vínculo fuimos a buscar a Gerardo y nos sorprendió con tremenda revelación al asegurarnos que la exparca presidencial sí está separada.